Hola, buenas a todos y si como antes gente, siguiendo con el vídeo anterior de los mapas del futuro estábamos comentando de qué podía ser este rayo que había encima de lo que sería la torre eléctrica de transit que sería esta imagen que vemos aquí porque está el rayo es encima yo pensaba en un principio como os dije que ese rayo pertenecía a esta torre era el mismo dibujo pero viendo que el dibujo de aquí de lo que es el agua y la letra de tiburón está por encima ese rayo ese rayo eléctrico podría ser perfectamente consecuencia de lo que pasó en transit de cuando nosotros conectamos todas las napcars haciendo todos los easter eggs en los mapas en buried en transit y en day race pues teníamos que conectar todas todas las torres no todas las torres eléctricas toda la energía de las torres eléctricas entonces cuando conectamos las napcar ya se conectaban entre ellas todas entre sí entonces esa energía la necesitaba maxis esa energía es muy importante para un futuro y ya la hemos dejado preparada en ese final en ese easter egg cuando tenemos todo en buried ya todo conectado y la última napcar conectada que es la de buried en transit entonces suena ese ese sonido esa especie de de radio esa especie de radio de comunicación y va a pasar algo en un futuro entonces yo pienso que este rayo de aquí es este signo de electricidad este signo va a ser muy importante en el futuro y creo que este símbolo será consecuencia de lo que hicimos en transit y por eso estaría justo encima de este que sería el símbolo de transit este sería mi pensamiento del por qué está ese símbolo de electricidad y tener en cuenta que maxis quería almacenar toda esa electricidad y podría utilizar de esa manera esa estación heart con la gran energía acumulada en la ionosfera esa energía podría utilizarla para ponerla en conexión directamente con la pirámide de moon y así poder llevar a cabo sus planes tanto este mapa del agua como os dije ayer como este que sería el de la electricidad lo veremos en un futuro quien sabe cuánto queda para eso pero esperaremos impacientes quedan mucho por resolver de esta pared quedan mucho por descubrir y poco a poco lo iremos iremos llegando a ese final aunque pienso que todavía quedan muchísimo el tiempo que treya quiera darle a like suscribíos y hasta el próximo vídeo